es que tal banduchis gamer como están amigos amigos y bueno vamos a darle esto que son los goles locos de fifa 10 y no creas fifa 20 estamos jugando con el poderosísimo equipo alemán contra el barcelona que la verdad con todo y messi nos hace los mandados y bueno tenemos el primer disparo tomás sane ahí está sane y su celebración toda al estilo hip hop toda break dance como le quieren llamar y bueno así son los goles todos locos del equipo alemán que iba ganando aquí 4-0 y un saludo para toda la banduchis que nos está viendo y que nos gustan estos goles que son muy buenos cuando tengo vengo inspirado bueno meto buenos huevos y bueno que otra vez que barriga tan criminal del equipo del barcelona que vaya perdiendo 4-0 y bueno pues esto provocaría que yo hiciera esta jugada de pizarrín y con toni cross para mario gottse y modarse para sané y toma la puro pase sin y adentro no todavía fíjense que te voy a hacer es fifa 19 entonces fifa 19 pero ya tenemos pronto pronto fifa 20 para todos ustedes ya tenemos más goles locos en fifa 20 igual nuestro equipo que sí y buen gol la verdad es que sí me gusta mucho estos juegos de fifa no soy competitivo no voy a meter en esos términos son esas cuestiones de gente que se lleva muchos juegos de fútbol ya lo juego para echar las retas con mis cuates no no me meto nada nada cañón simplemente lo hago para disfrutar y bueno que se hacen las competencias en el entre los valedores aquí está el otro gol muy bien muy bien la verdad es que si me la estoy me la estoy rifando y la verdad es que pues ahí está otro gol de miller que es mi jugador favorito thomas miller en el centro de sangre y viene un tema de cárcel del gol de cabeza bueno aquí ya el marcador 6 a 1 lleven sacado a luis suárez el viento yo saqué al auxil y ver vean cómo me robaron el balón cómo se va el equipo del barcelón en contragolpe y ya valió gorro ya valió gorro y no el nieron guatén el nieron guatén muller que mandó un pase filtrado aquí ni deja solito a mario coche que se la pasa a sané y ya no hay defensiva por lo tanto ya no hay fuera del lugar así es el séptimo gol del equipo alemán y la vez que está fantástico jugar esos juegos de fifa que la verdad me agradan mucho y estos goles son fantásticos y vamos a ver vamos a ver el octavo gol les parece bien y aquí está mario coche es que ya tenía rato y ya tenía rato de no ahí está de mario coche ahora sí una rato de no en los festejos que bárbaros tenía rato de no 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 comentaba un juego un gameplay de este estilo de fútbol ya tiene rato que ya no voy a perder la práctica entonces ya perdonen ustedes pero aquí seguíamos ahora jugando con la selección mexicana íbamos ganando 2 a 1 ante el real albañil perdón el real el real madrid y bueno ahí nos metieron este gol que la verdad sí me dolió bastante me dolió bastante que no pudieron meter gol del empate y lo que hice yo fue vámonos al contragolpe y eso que los mexicanos no son rápidos a velocidad pero ir bien los anos y tiene buen nivel y centrito vámonos ahí fue de igual a lo igual a lo no sé qué pasó ahí se me trabó ya saben el maldito el lag y fue de chicharoito chicharoito ya no es que siempre trae el otro gol más vamos a traer los otros 34 goles más y con esto cerramos este vídeo y aquí tiene el equipo que hay miren el me choque cuando jugó en línea en ese tipo de lag es que nos espera y entonces hace falta de este estilo porque la verdad es que pues miren miren ni siquiera deja jugar a gusto porque si está está traba y traba y traba el juego la verdad es que se siente molesto esa parte en todo esto no igual ya en medio mejor de la conexión ya no voy a jugar porque se está leyendo esto ya no quiero ahora sí ya quiero pero nada más como se va trabajando poco a poco el juego y la guiado y pues bueno si molesta no deja pero pues ya no quiero jugar así y bueno manda el centro no sabe que hicieron ahí los del real madrid sus jugadas y todas chafas de pizarrín y dijimos en un batón en el mail y en el que estaba fallando así vámonos vámonos muchachos ahora sí ya se le acabó en la comitiva del equipo del rey del bañil muestres como es la velocidad por los extremos de la sequía manda el pase a sané sané la buena y se me atravesó este tipo que se va para un tiro no se saque de meta maldita sea pero se avanzaron ahí se me estaba en nuestro reino abril sinceramente la falle me siguieron provocando pero pues cuando no la rega de esa manera no hay manera de solucionar las cosas pero quiero que vean como como se fallan los goles bueno seguimos jugando aquí en nuestro partido más ya sin silencio y tanto el lag un poquito más ruido el sector así va la mía pases entrado a mayor corte otro pase sin por acá a tony cross tony cross demuestra que puede desde ahí donde pase a sané sané quiere entrar no hay chance ahí entró ahí entró y ahí está este bonito gol bien bien muy bien muy bien de la excel porque fue brazler ya es que si jugamos bien jugamos bien ahí el toque sin hasta llegar a la portería y meterse volvian en la que se está presente y la verdad es que los goles me encantan pero son difíciles de hacerlos la verdad bueno aquí ya el penúltimo gol y el equipo alemán y en está en este gameplay de goles para todos ustedes vamos por la banda con reus reus se la manda aquí mich que me manda para que buena la curio muy bien mando el pase 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 centro centro todo chayanne hay otro tiro a que un gol de nada más solamente se puede ver aquí en el fifa fifa y mario coche en el festejo todo chayanne los equipos de alemania y bueno así se metía este penúltimo gol para todos ustedes y acuérdense suscribirse darle like y activar la campana de edificaciones mientras vemos el último gol de esta tanda después de tres más villano de fifa 19 espero que sea fifa 20 y bueno que vienen bien y bien por la banda y los sí ya estaban cansados estaba acabando el partido minuto 85 de manera ganando 1 0 maldita sea y viene el centro solo un gol y golazo ahí festejando chocándose el dedo goretska es goretska vean los festejos chayanes de fifa 18 pues yo me despido espero les haya gustado estos goles que le va a estar bien están muy bonitos los goles pero los festejos están del nabo yo me despido nos vemos hasta la próxima otro gameplay de fifa 19 de papa bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima